Poema Refugiado de Jorge Contreras Herrera En el movimiento de pueblos de sus pueblos, lugares sagrados convertidos en minas de carbón o cobre, he visto desplazar dioses y diosas de un antiguo misterio para vender sus territorios. Nadie huye por gusto, dijo Gabriela, y lo entendí. Escapar de la pobreza y el castigo, del hambre y la muerte, de la desesperación y la locura. Si un día tuviera que huir y escaparme, saltar la frontera de noche, mientras policías de migración cazan con binoculares de visión nocturna y me matan. Si un día tengo hambre y quieres humillarme diciendo que para eso tú sí eres, que eres mejor y pones tu bota sobre mi cara, y me escupes y me orinas en la cara y me arrojas comida para que coman el suelo. Si un día debo dormir en la calle y tiemblo de frío y pasas junto a mí y me miras. Si un día yo soy tú, refúgiame.